Este programa tiene clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. Este programa tiene clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. Algunas gestiones que van en beneficio de nuestra estación televisiva. Por ello, el día de hoy les acompañaremos con los sucesos más importantes acontecidos en el Cantón, en la provincia y en todo el país. Queremos indicarles, amigos televidentes, que el día de hoy tendremos entrevistas importantes para conocer algunos tópicos, algunas situaciones que están suscitando acá en nuestro Cantón y provincia. Hay entrevistas programadas para el día de hoy. El ingeniero Nelson Musso, director del Departamento Zona Oriental Napo, estará presente para comentarnos, para hablarnos sobre los puntos de pago de la planilla eléctrica. Los ciudadanos donde tienen las opciones para ir a cancelar el concepto de consumo de energía eléctrica. También el día de hoy nos va a acompañar, mucha atención para todos los amigos televidentes, el día de hoy nos acompaña el señor William Ledesma. Él es el presidente de la Unión de Transportistas de acá, de la provincia de Napo. Estaremos conociendo una noticia que sucedió el día de ayer. vinieron altos comisionados, altos autoridades de la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador. Estuvieron presentes acá entregando una propuesta, en este caso al Cabildo Municipal, para el posible incremento del costo de la carrera de taxis acá en la ciudad de Tena. Esto se viene realizando a nivel nacional. Y sobre ello estaremos conversando el día de hoy con el presidente de la Unión de Transportistas de acá, de nuestra provincia. Vamos a iniciar nuestra programación informativa, indicándoles que la Policía Nacional dio un duro golpe al narcotráfico. El operativo Eslabón 26 deja como saldo 11 detenidos, 2 toneladas de droga y 200 mil dólares en efectivos encontrados en la empresa Ecofrío en la ciudad de Manta. La madrugada de este miércoles 8 de abril, se desarticuló una poderosa banda de narcotráfico en el operativo Pala Dorada, que corresponde a Eslabón 26, donde al momento existen 11 detenidos, 2 toneladas de droga y 20 mil dólares en efectivos encontrados en la empresa Ecofrío en la ciudad de Manta. Estamos todavía en el operativo, estamos realizando más allanamientos, tanto en Manaví como en las otras provincias. Se ha logrado identificar y detener una organización que estaba dedicada al envío de drogas. El seguimiento que hiciera la Unidad de Inteligencia de Narcóticos se realizó desde hace tres meses. La droga que ingresaba desde el norte del país era almacenada en esta vivienda ubicada en la Ciudadela Monterrey de Montecristi y se presume que la droga estaba almacenada desde hace un mes. Tenemos órdenes de detención para varios ciudadanos de la ciudad de Manta, aprehensión de vehículos, incautación de dinero y más documentos por verificar. En la empresa Ecofrío de la ciudad de Manta, se hacía la mezcla del pescado merluza con la droga para luego ser empacada y guardarlo en un cuarto frío. Estamos sacando el cuarto frío, se han hecho los allanamientos igual en otros sitios de aquí en la ciudad de Manta que eran utilizados como centro de acopio, centro de embalaje, la empresa por donde iba a ser exportada la merluza hacia Europa. De las 28 toneladas de merluza, los agentes contabilizaron 153 cajas contaminadas. Pero esto no queda aquí, en esta operación también se allanaron otras 6 propiedades. En la casa del presunto dueño del acopio se encontró estas dos armas de fuego y en esta propiedad del barrio San Pedro, la policía encontró 189 mil dólares. La policía sigue en el pesaje de la droga y recabando las evidencias encontradas en Guayas y Pichincha. Hasta el momento existen 11 detenidos. ALI TV, la Televisión Pública de Napo. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. 6 de la mañana, 40 minutos. Atención con la hora, especialmente para quienes tienen que laborar en este día y especialmente también para los señores estudiantes. 6 de la mañana con 40 minutos. Saludos a quienes nos escuchan también a través de los diferentes medios de comunicación de la localidad. Radio RBT y gracias también a Radio La Voz del Napo, que sintonizan la señal de ALI TV Canal 34. Mucha atención. Se convoca a los socios del Centro Agrícola de Tena, a la Asamblea General, que se realizará el día sábado, este día sábado 11 de abril del 2015, a las 9 horas, en el Salón Auditorio del Gobierno Municipal de Tena, con la finalidad de proceder a la renovación del directorio. Por tratarse de la segunda convocatoria de la Asamblea General correspondiente al año 2015, esta se realizará con los socios que estén presentes. Mucha atención al orden del día. Constatación del cuórum e instalación de la sesión. Lectura y aprobación del acta anterior. Informe de presidencia. Informe de tesorería. Designación del directorio. Cinco vocales principales y cinco vocales suplentes. Posesión y juramento del nuevo directorio. A cargo del doctor Gildo Velasco, director agropecuario del Magab Napo o su delegado. Y séptimo, clausura. Se pide puntual asistencia y presentar la cédula de identidad en este acto de mucha relevancia. Se afirma el doctor Edison Chávez, presidente del Centro Agrícola de Tena. Continuamos con más noticias y les contamos que los trabajos continúan para despejar o desalojar los obstáculos que dejó los derrumbes en la vía Aloa Santo Domingo. Para el día de hoy se anuncia que podría estar habilitada, pero con restricciones. Así lo mencionó el prefecto de la provincia de Pichincha. Luego de varios días de trabajos para mover cientos y cientos de toneladas de escombros, este jueves se podría habilitar la vía Aloa Santo Domingo, con circulación restringida en horarios determinados. Mediante un comunicado emitido por el gobierno de Pichincha, se conoció que el GAD, en coordinación con el GAD parroquial de Tandapi, han establecido medidas que permitan la movilidad de los habitantes de Tandapi y sus vehículos, de manera puntual y emergente, a través de la entrega de salvoconductos autorizados por Patricio Ruiz, autoridad parroquial. Esta vía permanece cerrada desde hace tres semanas atrás, debido a los grandes derrumbes provocados por las lluvias y que afectaron el sector. Este acontecimiento cobró la vida de varias personas y otras aún siguen desaparecidas. Sin embargo, el gobierno provincial de Pichincha anunció que posiblemente la carretera será habilitada este día jueves en horarios determinados y con circulación restringida. Varios miembros de la policía ayudarán con la circulación vehicular. Los horarios de apertura de la vía serán entre las seis y siete de la mañana y las dieciséis horas a diecisiete horas. Hemos hablado con los ingenieros, con el grupo de ingenieros, no me han dado el informe en ese momento por escrito, pero hemos hablado que puede ser para el jueves la apertura de la vía si es que seguimos con este clima, que no llueve en la mañana y llueve en la tarde. Nos da tiempo para trabajar temprano en la mañana hasta pasar el mediodía y lograr desalojar todos los materiales y posiblemente la apertura para el día jueves. Horario restringido, como hemos dicho. Aquí la garantía es la seguridad del usuario de seis de la mañana a seis de la tarde y además por recomendación de uno de los asesores, consultores internacionales, en el momento de una lluvia fuerte cerramos la vía. Es bueno que se conozca también de parte, en este caso, del usuario. No se descartan las vías alternas habilitadas como Santo Domingo Las Mercedes, Los Bancos Quito, La Concordia, La Independencia y Calacalí Quito. Aliteve, la Televisión Pública de Napo. Bien, seguimos. Su esposa, Cecilia Aguilar, pide ayuda a la ciudadanía y mucha atención a los amigos televidentes que van a ver esta nota. Por favor, conseguir un papel y un esfero y anotar ese número telefónico que va a salir en pantalla para poder ayudar a esta familia que hoy requieren de nuestra ayuda. Veamos. Nuestras cámaras llegaron hasta el pueblo de Santa Rosa, perteneciente al cantón Carlos Julio Arosemena Tola. Durante siete kilómetros llegamos a la comunidad lavaneña. Allí nos encontramos con Cecilia Aguilar, quien se siente desesperada por la situación que está atravesando su esposo. Él fue sometido en el hospital de Solca a una operación quirúrgica que en la actualidad se le presentó un tumor en el cerebro y el tumor es cancerígeno, ¿no?, de cuarto grado y en las cuales no avanza a salir. Ya va para un mes en el hospital y no avanza a recuperarse. Cada día que pasa la situación ha ido empeorando, ya que no cuenta con los recursos suficientes para continuar con el tratamiento de su esposo. Establecerse, ponerse en sí, él pasa totalmente, totalmente ido, no puede, no puede nada, solamente apenas mueve el brazo, la pierna y en las cuales le pediría a mi ciudad que me pudiera colaborar económicamente con lo que se nos van agotando los recursos económicos y en las cuales no contamos con los recursos para poder acudir a la ciudad de Quito. Las personas que deseen ayudar a esta noble causa pueden comunicarse al 098 45 26 041 o también depositar a la cooperativa San Francisco 57 51 86. No, y además es lejísimos, hay una medicina al menos que hay solo en Quito y le preparan esa medicina, incluso esa medicina le preparan de mañana y hay que ir a retirar tarde y es en la plaza Santo Domingo. Imagínense de Solca, Santo Domingo, es una distancia tremenda y esa pastilla tiene que darle, si no tiene esa pastilla él comienza a decaer y queda como estado vegetal, entonces con esa pastilla le mantienen, igual él ocupa pañales, cubre camas, todo eso, todo eso requiere de recursos económicos y en las cuales ya no, ya se nos agotó y no tenemos. Aliteve, la televisión pública de Napo. Bien, muy importante, para eso está nuestro medio de comunicación también para dar a conocer este tipo de hechos que son lamentables pero que requieren la ayuda de nuestros habitantes y como siempre Tena y la provincia de Napo se ha caracterizado en ser solidaria con sus habitantes, así que esperemos que la ayuda llegue para esta persona que hoy está pasando o está atravesando momentos difíciles. Son las 6 de la mañana, 48 minutos, 6 de la mañana, 48 minutos, vamos a nuestro primer corte y retornamos enseguida con más noticias. Oye Sebas, otra vez chateando. No Lucía, estoy escribiendo un correo electrónico a la Supercom para que me expliquen cómo poner una denuncia. He escuchado de un programa que está pasando en publicidad engañosa. Ah sí, y no te toca ir hasta allá para pedir información. No, para nada, la Supercom tiene una dirección de correo electrónico, ciudadanía arroba supercom.gov.es, donde puedes enviar tus preguntas. Esto me parece lo máximo, ahora sí voy a poder elegir lo que escucho. Por supuesto que sí. Recuerda, estamos a tu servicio. Llámanos gratis al 1-800-900-900. O escríbenos a nuestro correo ciudadanía arroba supercom.gov.es. Además, en nuestro balcón de servicio de la Supercom tenemos profesionales expertos en derecho. Ellos receptan y hacen el seguimiento de tus denuncias, quejas o reclamos con el fin de aplicar las normas pertinentes y que la ley se cumpla. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Carmita, ve, ya vamos a empezar. Aquí estoy Antonio. Probando, probando. Yo también probando Antonio, vamos al aire. Sí, hoy en nuestro noticiero vamos a informarles que el precio de las zanahorias subieron de precio. Ah, sí, Antonio, pero mi mamá le sigue vendiendo a Dor Jorge al mismo precio. Hoy vamos a hablar de los pequeños agricultores del precio justo de la canasta básica. ¿Qué te parece, Carmen? ¿Quién diría, Antonio, que finalmente vamos a acabar con tantos intermediarios? Hoy se inaugura el centro de acopio número 4. Claro que sí, Carmelita. Esto sin duda beneficia a pequeños agricultores. Por fin se da el precio justo de la canasta básica. Todos tenemos el derecho en igualdad de oportunidades y condiciones a formar medios de comunicación dentro del marco de la ley y sus limitaciones constitucionales. La comunicación es un derecho. Supercom, superintendencia de la información y comunicación. La Casa de la Cultura Núcleo de Napo, te invita al tercer festival provincial intercolegial de la canción nacional en homenaje al maestro, con la participación de estudiantes de nivel medio de los establecimientos educativos de la provincia de Napo, quienes interpretarán canciones del pentagrama nacional como Pasillo, Pasacalle, San Juanito, Tonada, Albaso, Aire Típico, Yarabí, Danzante, Fox Incaico y Bomba. Primer lugar, trescientos dólares. Segundo lugar, doscientos dólares. Y del tercero al séptimo lugar, recibirán un incentivo económico de cien dólares. Te esperamos este lunes trece de abril a partir de las diecisiete horas con treinta en el auditorio del GAP Provincial de Napo, con transmisión en vivo por Ali TV. Hoy aprendí que el dengue y la chikungunya son enfermedades transmitidas por el mismo mosquito. El edes ayipti que se desarrolla en lugares donde se acumula agua limpia, dentro y fuera de casa. Que el dengue y la chikungunya no te tumben. Asegúrate de tapar correctamente y lavar cada cinco días todos los tanques, ollas y otros recipientes que contengan agua útil. Elimina todos los recipientes inservibles como tarrinas, botellas, llantas o cualquiera donde pueda acumularse el agua. También usa repelentes, mosquiteros y mallas en las ventanas. No te automediques. Avanzamos, patria. Marroốtoville. Marroốtoville. Arro다o. Lozak. ун y. Marroi. Inca. Inca. ham pointed. Marro. ¡Gracias por ver el video! 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 están beneficiarios del bono de salario humano. Para ello nosotros ya hemos implementado un plan, estamos ya instalando el circuito interno para quienes son beneficiarios de este bono y también el cambio del medio, de tal manera que en el momento que lleguen las cocinas se haría ya la entrega a ellos sin ningún costo y ellos ya estarían listos para utilizar la cocina de inducción. Hace poco hubo un plantón, acá usted recordará el 19M, algo así se lo denominó una marcha que hubo en contra del gobierno, pero hubo acá un pequeño plantón con algunas personas en la localidad y había un ciudadano que nosotros le entrevistábamos que decía que vivía en una comunidad, pero que ahora él por ejemplo llegan los comerciales que ofrecen las cocinas de inducción y les exigen que cojan las cocinas y eso le preocupaba al ciudadano. ¿Ustedes están haciendo un seguimiento? Sí, exactamente, bueno hay que ver que a veces, muchas veces la oposición, no es solo ese comentario, hay muchos de los comentarios que percivesan la información, que mal informan. En ese sentido nosotros hemos estado, estamos como decía, permanentemente, estamos en coordinación directa con las tenencias políticas, con las juntas parroquiales, con los dirigentes de las comunidades, con los dirigentes de los barrios, estamos dando este tipo de charlas de tal manera de que si por A o B motivo se da lo que usted acaba de mencionar, nosotros informarles cómo es adecuadamente. informarles que de acuerdo a su capacidad económica también debe ser su endeudamiento, porque eso sí hemos detectado que la mayoría de nuestras comunidades han recibido a la cocina con horno, entonces eso, concientizar de que el pago va a ser mayor, el pago en la planilla va a ser un poco más que si usted adquiere una cocina solo que es de plancha, de horno. ¿Usted les puede recomendar a los clientes, especialmente a las comunidades, que mejor hagan el trámite de alcanzar o de obtener esa cocina con la empresa eléctrica y no de pronto con los comerciantes? Efectivamente, como le decía, nosotros estamos trabajando directamente con las tenencias políticas y es ahí donde estamos informando, ahí es donde la gente acude, se informa y nosotros le damos la mejor recomendación. Cada semana tenemos de dos a tres socializaciones, más luego ya tenemos también una asociación en San Pablo, no con la accesibilidad, estamos ahí también con nuestra parte informativa. Todos los jueves estamos informando, es más, un llamado a toda la ciudadanía que tenga alguna inquietud, alguna duda con respecto al plan de cocción eficiente, con respecto al servicio, con respecto a estos puntos de recaudación. Si acudan los jueves en las tardes, estamos solventando todas las inquietudes a partir de las cuatro de la tarde. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, los estaremos invitando en una próxima ocasión para conocer sobre el trabajo que vienen realizando a través de la empresa eléctrica Ambato. Muy amable. Gracias Marco, agradecidos también a la ITV y estamos siempre a las dos. Vamos a una ligera pausa, enseguida retornamos con más noticias. Tenemos el derecho a que los medios de comunicación promuevan de manera prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes. Una ventana a los afectos, el diálogo, la fantasía, el juego, el aprendizaje y el entretenimiento. Pregúntame y te responderé, aún no sé la respuesta, pero la averiguaré. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Hoy vamos a aprender cómo comer sano y rico. Una buena ensalada hecha en base a vegetales y verduras, además de nutritiva, puede ser deliciosa. Para sentir mayor vitalidad y energía, baja el consumo de grasas y come más frutas y verduras. Recuerda, si alimentas bien a tu familia, alimentas el amor por ellos. La tele es buena cuando aprendes de ella. Más de 35 programas. Educa, televisión para aprender, todos los días, en todos los canales. El dengue y la fiebre chikungunya son enfermedades serias. Provocan síntomas como fiebre y dolor de cabeza. Y en el caso de la chikungunya, además, hay fuerte dolor en las articulaciones de manos, pies y rodillas. Todos podemos ser víctimas del dengue y la chikungunya. Que el dengue y la chikungunya no te tumben. Si se presentan los síntomas, no te tumben. Si se presentan los síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. No te automediques. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria. La Casa de la Cultura Núcleo de Apo. Te invita al tercer Festival Provincial Intercolegial de la Canción Nacional en Homenaje al Maestro. Con la participación de estudiantes de nivel medio de los establecimientos educativos de la provincia de Napo. Quienes interpretarán canciones del pentagrama nacional como... Pazacalle, San Juanito, Tonada, Albaso, Aire Típico, Yarabí, Danzante, Fox Incaico y Bomba. Primer lugar, trescientos dólares. Segundo lugar, doscientos dólares. Y del tercero al séptimo lugar, recibirán un incentivo económico de cien dólares. Te esperamos este lunes trece de abril a partir de las diecisiete horas con treinta en el auditorio del GAT Provincial de Napo. Con transmisión en vivo por Ali TV. Bien, continuamos amigos televidentes con más información para todos ustedes. Y el día de hoy también lo invitamos al señor William Ledesma. Él es el presidente de la Unión de Operadores de Taxistas de acá de la provincia de Napo. El día de ayer estuvieron delegados o comisionados, vinieron de la Federación Nacional de Taxistas. Estuvo el señor Bolívar Garcés. Estuvieron presentes y vinieron acá para conversar con los dirigentes del transporte, con los municipios de Tena. Por ello, lo hemos invitado el día de hoy. Pónchale, por favor, y abramos cámara para que salude el señor William Ledesma. Buenos días, bienvenido a Ali TV, Canal treinta y cuatro. Buenos días, señor periodista, desde el prestigioso canal Ali TV. Saludar a la culta ciudadanía del Cantón Tena y de la provincia de Napo. Prácticamente el día de ayer tuvimos una reunión con el señor alcalde, la primera reunión prácticamente, y con los delegados de la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador, con el compañero Bolívar Garcés, que es el secretario general de la federación, y acompañado con el compañero Jimmy Calli, presidente de la Unión de la provincia de Manaví. Ya. ¿Cuál fue el motivo en sí de la presencia de ellos acá? Sí, como es de conocimiento, pues, el municipio de Tena, y asumir las competencias, que conciene a tránsito, en parte de tránsito, en el mes de noviembre. Bueno, prácticamente la Federación Nacional Fedotaxis está recorriendo todas las provincias, en las diferentes ciudades donde han asumido las competencias los municipios, y acompañándonos a cada uno de los presidentes de cada una de las provincias, pues, para tener ya un diálogo sobre el alza de tarifas. Pues, en tal virtud, pues, el día martes recibí una presentación de parte del señor alcalde, dándonos la audiencia para el día de ayer. ...miércoles, para tener la primera reunión sobre el tema tarifas. En tal virtud, pues, invité en seguida inmediatamente a los compañeros de la federación. No pudo estar acá nuestro máximo líder, que es el tecnólogo Jorge Calderón, por situaciones de que tenía que viajar a la ciudad de Loja, asimismo a solucionar algunos inconvenientes que hay en la provincia de Loja, pues, delegó al compañero Bolívar Garcés, a su hermano Fernando Calderón, y al compañero Jimmy Calle, de la provincia de Manaví. Ya, listo. Vamos a ver un video, una entrevista. Tuvimos la posibilidad de dialogar así, breve, con el señor Bolívar Garcés, secretario general de la Federación de Taxistas del Ecuador. Veamos lo que nos dijo en una entrevista previa al ingreso al municipio. Los puntos de vista del estudio técnico que se ha realizado desde el año 2012 para la elevación de tarifas, yo creo que la ciudadanía también está consciente que es el único sector que no hemos tenido la revisión de tarifas durante varios años. ¿Qué contiene este estudio, por ejemplo? Es básicamente pruebas de campo, los costos de los repuestos, costos de llantas, costos de mantenimiento a nuestras herramientas de trabajo. Que si bien es cierto, estos estudios arrojan a dos dólares con tres centavos, pero vamos a ver la situación que tiene acá el municipio, el señor alcalde, con su consejo municipal para poder ponernos de acuerdo. En unas provincias, por ejemplo, ya está un dólar veinticinco picado, ¿podría ser acá en Tena también? Bueno, tengo que indicarle de que las que menos tiene es dólar treinta en la ciudad de Cuenca, de ahí están en dólar treinta y cinco. En dólar cuarenta y cinco, como ustedes saben, se dio acá en la ciudad de Quito y esperemos que acá también sea casi la misma cantidad de elevación. Cuenca, Quito, no es lo mismo que Tena, porque acá es una ciudad más pequeña. Así es, todo, pero sin embargo el mantenimiento de las unidades acá es constante, permanentemente por la situación vial que tienen, lamentablemente que son vías de segundo o tercer orden. Bueno, finalmente ustedes entregan el estudio y para cuándo más o menos van a obtener una respuesta o pretenden tener una respuesta. Bueno, vamos a ver que el señor alcalde deberá contratar a una institución, a alguna universidad para que puedan realizar los estudios por parte de ellos y ahí poder unir los dos estudios y tener una tarifa justa y digna, tanto que sea beneficiosa para la ciudadanía como para el compañero señor taxista. Bien, el incremento al precio de la carrera del taxi es lo que busca en este caso los taxistas de acá de la provincia de Napo. Ustedes, a través de la dirigencia provincial, ya han entregado, ya entregaron el día de ayer los documentos en este caso al municipio. ¿Cuál es la tarifa que se pretende o que ustedes pretenden aplicar acá en Napo? Sí, prácticamente ayer en la reunión que tuvimos ya analizamos parte del proyecto que tenemos presentado. En tal virtud, pues, se expuso el costo actual en el que estamos trabajando. El costo actual es el arranque de 0.35 centavos, el kilómetro recorrido 0.26, el minuto de espera es 0.06 y la carrera mínima que todos lo conocemos es de un dólar, de una carrera mínima. Entonces, pero quiero indicarles de que tenemos dos tipos, en el sentido de que en el diurno es lo que les acabo de manifestar y en la nocturna es otra tarifa. Entonces, prácticamente pedimos el 25% que se incremente a lo actual o a lo que lleguemos al acuerdo, más del 25% en el área nocturna. De parte del señor alcalde nos supo manifestar en la reunión de que no le consideremos la hora nocturna desde las 7 de la noche, porque eso está estipulado en el estudio técnico. Que más bien le tomemos de 9 a 10 de la noche, a partir de esa hora que sea la hora. Por nuestra parte de los transportistas no hay ningún inconveniente en ese sentido. Y prácticamente, pues, eso es lo que más o menos ya llegamos a entender sobre, a quedar de acuerdo en ese tema. Ahora, prácticamente, en el sector rural, hemos tomado la decisión de que nosotros como transportistas hagamos un proyecto con la tarifa actual. Por ejemplo, si al pano cuesta 4 dólares, nosotros estimamos una alza de un 50% aproximadamente y de ahí pues ir negociando con la autoridad competente que es el señor alcalde y los señores concejales y ponernos de acuerdo para que no afecte prácticamente. Entonces, de ahí yo tengo que presentar el día lunes el documento para que el señor alcalde y los señores concejales en sesión de consejo vayan analizando y llegando ya a acuerdos. Claro. No hablemos de porcentaje, señor Ledema, porque hay mucha gente que de pronto no va a comprender el tema porcentaje. Hablemos directamente con el dinero. Si un dólar costaba la carrera y cuando ya se aplique la nueva tarifa, ¿cuánto cobrará la carrera? ¿O cuánto cobrará la carrera? ¿Un dólar 25, un dólar 30, un dólar 50? ¿Cuánto sería? Nuestra propuesta es de un dólar 50. Un dólar 50. Que quede en el dólar 50 en lo diurno y en lo nocturno que quede 1.75. ¿1.75? Más o menos como está en la ciudad de Quito. Allá está un dólar 45 en el día y en la noche un dólar 75. Entonces, prácticamente nosotros en la reunión que tuvimos, más o menos tenemos ya ese acuerdo para presentar la documentación. Ese es el 25% de incremento. Ahora, en las comunidades, si costaba al pano 4 dólares, ¿cuánto le va a costar al ciudad? Ahora, aproximadamente le va a costar unos 6 dólares. Pero todavía, ese es el proyecto que nosotros estamos presentando. Cuando se reúne el señor alcalde con el consejo en pleno, ellos analizarán y verán si es dable o tocaría bajarle. Llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos entre el municipio y los transportistas. Ahora, ¿es viable esto? ¿No piensan ustedes, como taxistas, que es exagerado este dólar 50? Hablando, por ejemplo, la carrera local. Señor Marco, entendiendo la realidad en la que vivimos hoy, como dijo el compañero Bolívar Garcés, son 12 años que el taxista no ha sido tomado en cuenta en alza de tarifas. Lamentablemente, nosotros hemos sido marginados en el sentido de la alza de tarifas. Imagínense, 12 años manejarnos con un dólar, que es la carrera mínima. Hoy en día, ¿cuánto cuesta los insumos que nosotros ponemos en nuestras unidades? Prácticamente, los intracantonales, ellos por lo menos tienen un beneficio del Estado, que reciben un bono. Igual los señores del transporte urbano. Y nosotros, como taxistas, no hemos tenido ningún incentivo, ningún alza de tarifas por el lapso de 12 años. Y creo que es algo justo que nosotros venimos pidiendo. Ya. Y ahora, ¿para cuándo se comprometieron en este caso las autoridades municipales de dar ya una respuesta, en este caso, a la unión de operadores de taxismo aquí? Bueno, previo a la reunión que tuvimos ayer y a las conversaciones que ya más o menos tenemos conocimiento de que el señor alcalde y los señores concejales que estuvieron casi en su totalidad, están predispuestos al diálogo. Porque si bien es cierto, contratar una consultora o una universidad, como lo hicieron en otras ciudades, genera un costo alto. Y en vez de evitarnos ese costo alto que va a pagar el municipio prácticamente, qué mejor si el transporte, el señor alcalde y los señores concejales, llegamos a un entendimiento, a un acuerdo que no afecte al señor alcalde como autoridad, que no afecte a la ciudadanía, que no afecte a nosotros como transportistas, llegar a un consenso, a un acuerdo que todos salgamos ganando. Y que no le afecte al bolsillo del ciudadano común. Lógicamente, eso es lo primordial. Lo que nosotros aspiramos es de que no sea el impacto para la ciudadanía. Yo sé que la mayor parte de la ciudadanía está consciente porque meses, años atrás, nos han sugerido, ellos mismos nos han dicho, cómo ustedes se manejan con un dólar, con un dólar que es la carrera. A veces, sin que uno se le diga, ellos mismos una carrera de aquí del centro de San Jorge o del otro lado de la ciudad del hospital a San Antonio, ellos mismos cancelan el dólar 50. Sin que el señor taxista le diga, vale tanto, porque nosotros no tenemos todavía establecido una tarifa donde se cobre 1.50, de que haya algunos compañeros taxistas, desde que he recibido denuncias yo, pero prácticamente las denuncias tienen que ser por escrito para uno llamarles la atención, hacerles de ver que todavía no tenemos una alza, para que todo se... Y ahora sobre el taxímetro, ¿por qué no explican lo del taxímetro? Del taxímetro prácticamente está estipulado en la ley, pero lamentablemente se ha contratado a unas empresas que estaban homologadas ante la Agencia Nacional, pero han habido empresas de que nos vendieron prácticamente chatares, tuvimos serios problemas, pero ya hemos tratado de repararlos porque nosotros hacemos una revisión semestral de nuestras unidades ante la Agencia Provincial de Tránsito, y prácticamente socio de cualquier operadora que no estaba en perfecto estado de funcionamiento los taxímetros, simple y llanamente no lo hacían pasar la revisión semestral. Entonces, obligatoriamente, todos los compañeros para pasar la revisión semestral hicieron arreglar los taxímetros y ahorita están prácticamente en perfecto estado. Queremos agradecerle, señor Ledesma, por su presencia acá en ALITV Canal 34, y estaremos pendientes de lo que suceda luego del diálogo, la evaluación que tengan las autoridades municipales y el diálogo que tenga con... mantenga con los taxistas para nosotros darles a conocer a la ciudadanía el costo real que va a valer a futuro, pues, la carrera de taxis. Muy amable. Sí, quiero acatar algo, señor Gorillá. Bueno, el señor alcalde nos pidió un plazo predentorio de una... hasta el fin de mes, por cuanto él tiene que solucionar los problemas que existen con el transporte de la Sentinela, la Humandi. Entonces, empataba más o menos la fecha en que quedábamos para ya ir delimitando, o sea, fijar la tarifa entre el 7 o 8 de mayo, pero prácticamente nosotros en la agenda tenemos la convención nacional en la ciudad de Quevedo, la convención nacional con la Federación de Taxistas del Ecuador. Entonces, vimos de que no podíamos estar más o menos en esa fecha. Entonces, adelantamos y pienso de que con la buena apertura que tiene el señor alcalde, los señores concejales y con el diálogo que mantuvimos ayer y con el proyecto de documentación que tengo que presentar el día lunes para que ellos analicen el viernes, ojalá, Dios mediante, a fines de abril ya estemos ya con... Mientras tanto se cobrará el mismo precio. El mismo precio, nada está autorizado todavía, nos mantenemos en los mismos precios, así es que a los compañeros transportistas, a los compañeros taxistas, por favor cuidarse de que todavía no está el alza de tarifas, que sigan cobrando lo que está estipulado hasta la actualidad. Muy amable, muchas gracias al señor William Ledesma, presidente de la Unión de Operadores de Taxistas de acá de la provincia de Nápoles, agradecemos. Continuamos con más noticias, son las 7 con 26 minutos y los moradores del barrio Amazonas se encuentran preocupados al ver que el puente de ese sector se encuentra en mal estado. Veamos esta nota. Por medio de varias llamadas telefónicas a nuestro medio de comunicación, los moradores del barrio Amazonas, en relación al mal estado del puente por muchos años, lo cual muestran su preocupación, ellos nos explican al respecto. Quiero, por favor, que cuando va a ser la obra del puente, estamos esperando, nos dicen lunes, 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 ella, ¿cuántos lunes está pasando? Ya se acaba el año, nosotros necesitamos el puente, miren cómo está el puente, no podemos ni pasar, los carros, los taxis, no quieren entrar para acá al barrio Amazonas, que el barrio Amazonas nos sirve, el puente nos dicen. El puente que iban a cambiar de tol, que iban a hacer, vinieron unos tres días, trabajaron, ahí dejaron. No tenemos solución ni respuesta. Ahora estamos, como moradores, muy preocupados por las vías, por nuestros hijos, que van a las escuelitas, colegios. Una vez que se recopiló estos testimonios, hizo presencia el doctor Hernán Solórzano, gerente de Emprodeco, empresa pública adjudicada por la reconstrucción del puente. Bueno, a las compañeras y compañeros les pedimos un poquito de paciencia, no es un asunto que se puede asumir con absoluta irresponsabilidad, haciendo una obra mal hecha por el apuro. Yo sé y entiendo la necesidad que ustedes han tenido durante todos estos años en que se reconstruye el puente o se construyó un nuevo puente. A nosotros nos han contratado para la reconstrucción de este puente. Hay que señalar que el gobierno provincial de Napo ha entregado el 50% del anticipo y los trabajos se iniciarán desde el día lunes en plazo a construir en 90 días. Ya nos han transferido a nuestra cuenta los recursos desde el gobierno provincial y por ende nosotros hemos procedido ya a adquirir los materiales que se requieren para la reconstrucción del puente. Yo quiero que ustedes conozcan, Emprodeco es una empresa pública y por ende también está sujeta a cumplir la normativa prevista en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Eso quiere decir que yo no puedo comprar en la ferretería de la esquina. Yo tengo que hacer un proceso para adquirir los materiales a través del portal de compras públicas. De eso lleva un proceso que demoran varios días. Estamos en el proceso ya de la adquisición de todo el material que se requiere para invertir en este puente. Nosotros estamos justamente haciendo una nueva topografía que había algunas incongruencias. Han estado ya el equipo topográfico creo que unas horas antes de esta reunión y una vez que ya nos den los resultados nosotros procederemos desde el día lunes a trabajar ya en el desmontaje ya de los tableros. Nosotros empezaremos si es necesario a trabajar en doble jornada. Lo importante es que vamos a avanzar, estamos dentro del plazo. A mí me han dado 90 días para terminar el puente. Estaba en un proceso que no nos explicaron bien, entonces ahora explica lo correcto. Entonces vamos a tener paciencia y estamos agradecidos por que nos van a dar una viabilidad para esta obra. Entonces muy al consejo provincial, a los técnicos todos y nosotros estaremos muy agradecidos. Aliteve, la televisión pública de Napo. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Les contamos también que jóvenes voluntarios del Servicio Civil Ciudadano, luego de cumplir con las acciones a favor de la comunidad, están a punto ya de culminar con la satisfacción del deber cumplido. El Servicio Civil Ciudadano es el proceso que incluye a jóvenes de 18 a 26 años. Está basada en hacer acciones en su comunidad que el Estado ecuatoriano impulsa a través del Ministerio de Relaciones Laborales. Vladimir Rojas es un joven de Tena quien con el propósito de ayudar a los demás es voluntario de este programa que ha permitido ser protagonista de las buenas acciones a favor de la comunidad. El trabajo es recuperar los espacios perdidos, por ejemplo como centros turísticos complejos, a veces poner señaléticas sobre no botar basura, ayudamos a los centros así de ayuda a los mayores, a los de la tercera edad, todo sobre obras sociales sin ninguna recompensa más lo hacemos por nuestro trabajo de voluntariado. El objetivo es establecer prácticas de participación ciudadana para contribuir a lograr una convivencia que complementa a la juventud para hacer de su comunidad un lugar para vivir mejor. Pues yo me siento muy feliz porque es una labor para todos y las personas que les vamos a ayudar también se sienten felices porque tienen un grupo de jóvenes que pueden ayudar en todo eso. Colaboramos junto a mis compañeros y sin el beneficio de nada, o sea somos un grupo de jóvenes. Son 10 meses de voluntariado donde los jóvenes a través de varias actividades, a más de apoyar a la comunidad, enriquecen de conocimientos que servirá en su diario vivir. Una labor social que ayudamos a diferentes lugares como lugares turísticos, limpiezas, y la ayuda es voluntaria sin recompensa de nadie. Seguir los estudios superiores es lo que la mayoría de los voluntarios desean, luego de cumplir con este tiempo muy provechoso que ha proporcionado el Ministerio de Relaciones Laborales. En la universidad seguir eso de ingeniería ambiental, ya que para esto nos ayudaba bastante porque tuvimos bastante capacitación en medio de turismo. Pues seguir estudiando, tener mi profesión. Así estos jóvenes están a punto de culminar este voluntariado, que sin duda ha permitido el cambio de mentalidad, divisando otro horizonte a través de los ciudadanos de la provincia. Al ITV, la televisión pública de Napo. Bien, llegamos a la parte final de nuestro informativo. Más adelante viene el arquitecto Fernando Basulto con el programa deportivo. No se pierdan las emisiones diarias del telediario a través de Al ITV Canal 34. Muchas gracias, buenos días y felicidades. Más adelante viene el arquitecto Fernando Basulto con el programa deportivo.